Las y los senadores de las distintas fracciones parlamentarias respaldaron el dictamen para que la también activista sea creadora de este galardón en su edición 2022, el cual le será entregado en sesión solemne, esto el próximo 19 de abril. Su obra literaria y periodística ha dejado una huella, está dejando una huella indeleble en la cultura mexicana, pues nos ha hecho reflexionar y cuestionarnos nuestra realidad social. Y en la vida de Elena Poniatowska y en su historia se refrenda también el valor de la cultura, el valor de la libertad de expresión, el valor de la participación y el valor de darle voz a quienes en ese momento no han tenido voz. Al entregarle a Elena Poniatowska la medalla Belisario Domínguez, saludamos también a los periodistas y a las periodistas mexicanas y mexicanos que nunca han temblado ante el poder.